Muy buenas a todo el mundo de nuevo. Aquí estamos un día más comenzando un nuevo capitulito, otro capitulito más en esta historia que nos estamos pegando en el canal. Una historia en una isla paradisíaca que ha sufrido un brote de muertos vivientes que campan a sus anchas por toda la isla, por el resort, por los bares, por las piscinitas, por la playa, por todo esto que es un lugar paradisíaco para disfrutar y vivir la vida, pues está lleno de muerte y destrucción, gente, en este Dead Island, un juegazo, me está gustando mucho la verdad. Lo jugué ya en Play 3, como he dicho en anteriores capitulitos, me gustó mucho en su día. Además tuve la Goti Edition, que venía con más contenido adicional y me gustó muchísimo, gente. Incluso esta versión de Play 4 me está gustando más porque noto que va más fluida y ciertas mejoras en cuanto a texturas y en cuanto a algunas expresiones faciales sí que se agradecen, porque el juego es muy bueno, tío. Es un juego rompedor cuando salió en la época, la verdad que fue la hostia y me alegro de meterlo en el canal, sobre todo porque la segunda parte está a punto de salir en el año 2023. Tendremos Dead Island 2 después de 25 años de espera desde que se anunció, gente, que la verdad que es lamentable. Pero bueno, también es verdad que Teclan se ha dedicado más a Dying Light también en estos últimos años. En cuanto han terminado Dying Light 2, date cuenta cómo han movido Dead Island 2, para que veamos un poquito cómo trabajan algunas compañías. Estoy aquí, gente. La verdad que he estado jugando un poquito después del capítulo anterior fuera de cámara. He estado consiguiendo alcohol para el hombrecillo este de aquí y voy a dárselo, ¿eh? Me pedía 5 botellas. No sé cuántas tengo, creo que tengo alguna más de 5. ¿Dónde está? ¿Dónde está el alcohol, tío? ¿Coleccionables? ¿Dónde está, tío? ¿Varios? Tengo 11 de alcohol. Joder, es muchísimo, tío. Me puede pedir 5 y 5 más si quiere. Así que venga, se las voy a intentar dar y a ver si terminamos misión con este hombre y ya puedo dedicarme a cosas importantes. Una lata de bebida. Mira, la voy a dar porque es que estoy regular de vida, ¿eh? Estoy regular, tío. Es que ir a cualquier sitio es un dolor de cabeza, ¿eh? Me cago en la leche. A ver un momento. Ahora. Venga, aquí tienes. Vale, me da dinero. Y ya está. Vale, esperaría aquí si no te importa. Me pide otras 5. Vale, le voy a dar 5. Me da dinero. Vale. ¿Quiere más? ¿Quiere más? Mi estómago. ¡Dios! Oh, creo que voy a vomitar. Venga, ya has bebido mucho. Pírate a la mierda. Déjame entrar. Déjame entrar. Déjame entrar, tío. ¿He terminado la misión? Supongo que sí, ¿no? Sin existencias. Consigui otras 5 y otras 5 y otras 5, tío. Consigue 5. Habla con Stanley. Consigue 5. Consigue otras 5. Joder, pero lo he conseguido todas ya, ¿no? O sea, yo diría que esta misión ya me la he pasado. Digo yo, vamos. A ver, aquí vive Omar Torres, tío. Voy a hablar con Omar Torres porque yo creo que le voy a ayudar también. ¿Tú no quieres nada más? Tío, qué mal, ¿no? La verdad. O sea, muy decepcionado con este tío. Pero ¿me he pasado la misión o no me la he pasado, tío? Es que no me entero de nada. ¿Puedo entrar aquí o no puedo entrar? Este tío es un rata. Vale, esta misión la doy por hecha porque me ha dado los puntos de experiencia. Pues ya está. Omar Torres está un poquito por aquí. Hay que bajar un poquito por aquí y darle un poquito de vuelta a la izquierda y me tiene que aparecer el iconito ahí, la exclamación. Vale, es que también es verdad que te vas encontrando como misiones un poquito secundarias o eventuales por aquí. ¿Qué pasa, Omar Torres? ¿Qué haces? Espera, voy a cerrar aquí. No puedo cerrarme. ¿Qué hago la leche? Omar. Escucha, hay un hombre alto que me debe dinero, mucho dinero, pero enfermó por esa infección y pagarme la deuda no es exactamente su mayor prioridad. Vale, es un matón, seguramente. Creo que tiene el dinero en su bungalow, pero necesita una llave para entrar. El pobre hijo de puta ya no la necesita. Si me traes la llave, dividiremos el dinero. ¿Trato hecho? Pues hombre, dinero es que no me va a faltar, la verdad, en este juego. Let's do this. No tiene pérdida, es muy alto, creo que lo vi en el bar. Vuelve en cuanto tengas la llave. A ver, si está cerquita... Bueno, cerquita, cerquita, tampoco es que esté, ¿eh? Cerquita, cerquita, tampoco es que esté. Es el matón de ahí abajo. Ya hemos enfrentado con él un par de veces. Y le hemos quitado el dinero, le hemos quitado la vida y le hemos quitado todo. Y ahora tengo que enfrentarme otra vez con él porque me lo pide Omar Torres. Pues nada, pues este juego es así. Somos regaderos, regaderos. Venga, al lío, ¿eh? Por aquí. Voy a por él, ¿eh? Voy a por él, ¿eh? No me voy a enfrentar a nadie más que no sea él. Lo tengo ya, ¿eh? No, ese no es. Ah, pensaba que era este de aquí. Pensaba que era este de aquí, pero está por allí. Está por allí el bribón. Venga, voy a por él. ¿Atrochando? Sí, atrochando. Venga, le oigo ya. Ya te oigo gruñir. No, no, es ese, es otro. Quietecita ahí, que estamos muy bien ahí. Que estamos muy bien ahí con la siesta, venga. También es verdad que se agradece mucho que no estén los zombies esos que salían por la noche en Daging Light, tío, que es que te perseguían a matar, pero a muerte. O sea, no se cansaban nunca, tío, de perseguirte. Venga, por aquí. ¿Dónde está Grandulón? ¿Aquí? Grandullón. Grandullín. ¿Aquí? ¿Es este? ¿Eres tú? Sigue el rastro de sangre. Ah, vale, es que se ha ido, tío. Se ha ido. Mira, 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 mira. Mira, mira, cómo me gustan estas misiones de sigue el rastro de sangre y sigue el rastro. Es cómo me siento un detective, tío. Me siento Sherlock Holmes. En Daging Light había una misión espectacular, espectacular, gente. También detectivesca. Te metías en un edificio, se ponía la imagen un poquito en blanco y negro y tenías que ir superándola, tío. Espectacular misión, eh. Creo que mejor que todo el juego entero. Lo digo en serio, eh. Me encantó. Ir investigando quién había matado a quién y luego de repente veías el final de esa misión, tío. Era espectacular. Mata al dueño de la llave. ¿Está ahí arriba o qué? ¿Estaba arriba o abajo, tío? ¿Está aquí abajo? ¿Dónde está? Vale, hay que matar. Ya está, hay que matar. Está a un nivel muy alto. Hay que tener cuidado, eh. Está a un nivel muy alto. Cuidado, eh. Venga, métele, métele. No, me dejé. Ahí me he dejado yo, ahí me he dejado yo para darle emoción. Porque si no, ¿qué? ¿Qué? ¿Matarlo de tres golpes y ya está? Pues no, no, no. No tiene emoción, no tiene emoción. Vale, me he quedado atrapado en una caja, tío. Hay que tener mucho cuidado en este juego con quedarse atrapado en una caja. Dale, dale un poquito más. Ahí, bien, crítico, crítico. Dale, en la cara, en la cara, en la cara. In the face. Bien. Venga, ya no tiene brazos. A pelear. Ya está. Con caos le vas a dar a tu puñetera madre en donde yo te diga. En el culo le vas a dar. Eh, venga, la llave de la caja fuerte. Muy bien. Venga, vamos a hablar con el caballerín que nos había propuesto ir a medias. Me temo yo que voy a tener que llevar el cuchillo afilado. Ya sabéis cómo funciona esto. Ya sabéis que aquí la gente no es lo que parece ser. Venga, ¿por dónde me está mandando esto? Por aquí. Vale, yo voy por donde me diga, eh. No me quiero entretener mucho con esto. Quiero ir a ver a Sinamoy y ya está, tío. Y ayudar a Sinamoy, que es lo que tengo que hacer aquí en este jueguito. Vamos a ir conduciendo a una gasolinera para pillar suministro de zumos, eh. Ese tipo de misiones, la verdad, que debo decir que me gustan mucho, tío. Me llenan de gloria. Me llenan de gloria. ¿Por qué me llenan de gloria? Porque hay que hacer tres, cuatro cosillas siempre con el peligro de morir. Es como que me sube la adrenalina, tío, ese tipo de misiones. De ir con el coche. Es que corres peligro en todo momento, tío. En todo momento tienes peligro aquí. Me están persiguiendo. Aquí había un infectado. Espero que no haya respawneado. No le oigo gritar. Eso es buena señal. Abrir. Cuchillo casero de 144 de daño base, eh. Uf, mucho, eh. ¿Y aquí? Otra tubería para vender. Ya está, es que tengo que vender, gente. Hay que vender. Abrir. Espera, ahora hablo con él, eh. Voy a mirar un poquito aquí. ¿Qué hay? No hay ni verga. No hay ni vergas aquí. Vamos, dame cosas. Tú, mira lo que he conseguido. Sigamos, amigo. Let's keep moving. Venga, let's keep moving. Venga, pasa. Pasa, compañero. Busca la caja fuerte. Este me va a atacar, hijo de la milperra. Mover el cuadro. Está aquí, tío. Está aquí. Dale caña. Dale caña que yo vigilo. Vaya eso. Venga, ya tengo dinero. Ya me ha salido bien la misión. Ya he pillado 36 dólares. ¿Qué pasa, tío? Esa es. Gracias. Muchas gracias, amigo. Aquí tienes tu parte. Venga, dame mi parte. 600 puntos de experiencia y 380 de dinerito, eh. No está mal. Amigo, he oído que hay más supervivientes en la torre de socorro. ¿Puedes ayudarme a llegar hasta allí? Si lo haces, te daré este arma. Lo prometo. Con un disparo acabaréis con un montón de esos pendejos. Venga, un arma de fuego, eh. Que ya no viene mal, eh. Venga, vamos a llevarnos a Omar a la torre de supervivencia. Gracias. Venga, tenemos que mantenerlo vivo, pero a ver dónde vas, hijo de mi vida. Si es que hay que tener siempre un coche cerca porque estos son inútiles, tío. Son inútiles y están muy lejos. Está muy lejos la supervivencia. Aunque de todas formas, aunque tuviera un coche, aquí no hubiera podido pasar con el coche, tío. De verdad. Venga, yo le cubro, eh. ¿Dónde? ¿Dónde? ¡No! ¡Déjale en paz! ¡Hostia! ¡Deja en paz a mi colega! Payaso, que tiene que sobrevivir. Es que sois idiotas. Fuera de aquí. Fuera de aquí todo el mundo ya. Me vais a matar aquí a un fichaje nuevo que he hecho para mi equipo, tío. Para mi equipo, que este me ayudará luego, supongo. Como le estoy salvando la vida, me la debe, ¿no? Me pagarás con tu vida, Omar. Me pagarás con tu vida, Omar. Que te acuchillo aquí, eh. Estoy un poquito sobrepasado, pero es por los zombies. Es que me ponen caliente, tío. Eh. Bueno, eso no está mal que eches a correr, eh. La verdad, tío. Lo agradezco. Así tardamos menos también. Venga, tira un poquito. Tira un poquito. Espera. Vale, vale. Muy bien. Muy listo eres. Muy listo eres. Venga. Sigue, sigue corriendo. Que ibas muy bien. Que te estés quieto aquí. Que es mío. Es mío. No tuyo, mío. Venga, vamos. Omar, puedes correr un poquito, eh, también. Venga, te lo digo. ¿Quieres que corra yo por delante? Venga, patadón. Y a matar. Mátalo, mátalo antes de que pegue a Omar. Omar. Venga, otra. Bien. Pilla aquí. Que tiene la vida muy, muy pequeña, eh. Mira lo poquito que le han pegado y mira la vida que le queda ya, eh. Le queda poquita, eh. Omar, corre. Venga, para abajo. Que ya llegamos a la torre. Cago en diez. Déjame pasar un momento, eh. Que te van a comer por delante. Cago en diez. Venga, eh. Estamos ya, tío. Es que estamos ya. Omar. Venga, tío. Te van a atacar. Venga, Omar. Me cago en esos. Es más lento que el caballo del malo. Sin piernas. Venga, tira ya un poquito. ¿Qué vas? ¿Levitando por el suelo o qué? Gente, hay que entender este jueguito. Es un poco antiguo. Mundo abierto. Tiene sus bugs, tío. Es normal. Es normal. Es que yo creo que los juegos de mundo abierto, si no tienen bugs, es que es raro, tío. O sea, un Skyrim, un The Witcher, es raro que no lo tengan porque son mundos enormes, tío. Un Fallout. Mundos tan grandes, tío, que al final tienen que tener fallos, tío. Porque es que crear cada piedra, cada botella en el suelo, cada grieta, cada ladrillo, es complicado, tío. Venga. ¿Ya? ¿Estás tranquilo ya, Omar, o qué? ¿Me puedo pirar ya? Venga, de nada, Omar. Gracias. Siempre recordaré a mi amigo. Solo que soy una amiga. Pero bueno, tú, tú a lo tuyo, compañerete. ¿Me das algo? Una pistola. Un revólver pesado me ha dado el pavo. Un revólver me ha dado. Me lo voy a poner, ¿eh? En el inventario y claro que sí. ¿Dónde está el revólver, tío? ¿Revolver pesado? Bueno, ahora lo único que vamos a tener que encontrar balas para el revólver, que esa va a ser otra. No he encontrado ni una bala en todo el juego. A ver dónde lo vamos encontrando, ¿eh? Vale, hora de pillar un coche, ir a la gasolinera y hacer la misión principal de Sinamoy. Pero antes voy a recuperar mis armas, ¿eh? Por favor. Por favor, que está la cosa muy tensa, tío. En este jueguito me parece a mí. Cuchillo casero extenuante, ¿eh? Pues la verdad es que voy necesitando algún arma nueva, ¿eh? La verdad. ¿Qué quieres que te diga? El cuchillo casero este, por ejemplo, mira. Le metemos a tope, lo mejoramos a tope. Dale, ahí. Venga, 213 de daño, ¿eh? Me cago en 10. El revólver pesado le voy a meter también mejor, hombre. Dale, dale ahí. De momento no me sirve mucho, pero, oye, algo es algo. Al martillo lo voy a vender y el martillo lo voy a vender. Martillos a vender. Cuchillo casero extenuante Joder, tío, qué difícil es a veces. ¿Dónde está? Lo he perdido. Cuchillo casero extenuante. A ver, que lo quiero poner. Es que no entiendes. Equipar. Inspeccionar, tío, porque no me deja equiparlo. En serio. Ah, nivel requerido 12. ¿Me cago en la hostia? Nivel requerido 12. ¿Y qué me he quitado, tío? Me he quitado algo de mi equipamiento, mi cuchillo. Cuchillo... ¿Dónde está mi cuchillo este? El casero abrumador. Vale, ponlo aquí. Venga, de momento no me deja equiparlo, pero bueno, me da igual. ¿Qué quieres que te diga? Cuando llegue a nivel 12, tío, ¿en qué nivel estoy? Si es que a todo esto no sé ni en qué nivel estoy. A ver, habilidades. Estoy a nivel 10. No me queda mucho para usar ese cuchillazo extenuante. Venga. A ver, te voy a vender cosas, campeón. Ven aquí un momento. Martillo abrumador. Martillo salvaje. A la mierda. Tuvería pesada. A la mierda también. Muy bien. Revolver lo llevo. Cuchillo doble casero y cuchillo extenuante lo llevo. Cuchillo casero extenuante lo llevo mejorado para equiparlo a nivel 12. Cuando tenga el nivel 12. Y de momento ya está. Voy a ver si lo puedo comprar algo nuevo. Mira, mira. Joder. Cuchillo de carnicero atroz. 2.800 dólares. 2.800 dólares. 231 de daño por segundo. 26 de durabilidad. Es que no es mucho, tío. No es mucho. Me lo voy a comprar. Ya está. Ya está. Es que no tiene más, tío. Hay que gastar el dinero. Es que hay que gastarlo, tío. Cuchillo casero extenuante me lo voy a quedar. De momento cortadora. Vale, nivel 11 no me va a dejar usarlo. Me cago en mi vida. Es que hay que mirar un poquito antes de comprar y de gastar el dinero, tío. Me lo voy a llevar mejorado. Eso sí, porque a nivel 11 voy a subir, pero bien rapidito, porque me voy a dar de hostias con medio pueblo. A ver, mejorar. Dale aquí. Se me pondrá a 300 de daño, por lo menos. 332 de daño, ¿eh? Cuando tenga nivel 11 y lleve este cuchillo, otro gallo va a cantar, ¿eh? Otro gallo, ¿eh? Diferente. El mismo que este, no. Otro. Vale, más un revólver. Esto lo tengo que vender ya. 130 y 110 de daño es una mierda, tío. Necesito subir ya de nivelito. Venga, vamos. Vamos. A ver, vamos a hacer caso a Sinamoy. Voy a mirar dónde está la gasolinera más cercana. Esto sí. Problemas de familia, que esto está muy lejos. Encuentro la posición del avión. Esto está en la selva. Estamos haciendo muchas misiones secundarias, ¿eh? Muchas, tío. Muchísimas. Me está gustando mucho este juego. Muchísimo, tío. Dos cajas de zumo de una de las gasolineras. Vale, me está mandando, me imagino yo, a la más cercana, ¿verdad? Consigue agua para aquí. Mira, agua para aquí. Aquí tenemos dos cajas de zumo y aquí qué. Consigue... Ah, latas de comida para net. Vale, evento continuo también. Latas de comida y bebida agua es continuo. Vale, realmente solo veo esta gasolinera, pero porque es la que está más cerca. Creo que por aquí hay otra. Por aquí, por la zona hay un túnel por aquí que luego podemos cruzar. Y creo que por aquí hay otra gasolinera. Mira, vamos a la que me marca y ya está, tío. Venga, ¿eh? Me gusta cómo estamos haciéndolo, ¿eh? La verdad no estoy dejando de lado misiones secundarias, no estoy dejando de lado la historia principal. De momento, muy colaborativo todo, muy hacer lo que hay que hacer, que es ayudar un poquito a la gente que lo está pasando mal. Bueno, lo está pasando mal o que me piden un oso de peluche, ¿sabes? Como te digo. Pero bueno, que sí, que lo están pasando mal y necesitan un poquito de limpiar su cerebro. Y yo les ayudo, porque yo soy muy amable, muy amable. Vale, esta zona es compleja, tío. Es complejo esto conducir por aquí, ¿eh? Es muy difícil conducir por aquí. Pero imagínate si lo tuviéramos que hacer corriendo. Vale, esas manos que salen a la derecha del radar yo creo que es alcohol, latas de comida, etcétera. Ese tipo de artilugios. Joder, tío. Joder, joder, joder. Venga, muere. A ver, por aquí. Vamos, vamos. Es peligroso venir a las gasolineras, eh. Muy peligroso, tío. Muy peligroso porque es que te devoran. Es que te devoran en cinco seggs. Venga, dale. Bien. Venga, por ellos. Venga, ya estamos en la gasolinera, ¿eh? Voy a matar si hay alguno por aquí. Me lo cargo, me lo cepillo. Mira, voy a matar a estos, tío, porque esto no puede ser. O sea, esto directamente no puede ser que esté todo esto aquí. Es que no puede ser. Es que es mucho, tío. Es mucho. Venga, para adelante y para atrás, eh. Vamos a hacer un poquito la apisionadora. Apisionadora. Ahí, muy bien. A por este. Espérate que aquí he visto otro. He fallado, tío. No se puede fallar. No se puede fallar. Venga, bien. Otro muerto. Para adelante. A este me lo voy a cepillar también un poquito. Venga, eh, eh, espérate un momento. Ahí limpiando zona. Muy bien. Limpiando zona y consiguiendo experiencia, eh. No hay que rechazar la experiencia nunca. Venga, eh, lo de los logros me da un poquito igual, eh. Sí que se van completando un poquito solos con lo que vas haciendo, que es matar, matar y matar. Correr, correr y correr, disparar, acuchillar. Se va cumplimentando solo los logros, pero... pero no quiero complicarme con ellos, eh. Vale, eh, no parece que queden muchos zombies por aquí. Voy a dar la vuelta a esto. Aunque aquí había otro coche. Vale, me voy a llevar ese que está nuevo. Venga, voy a meter esto aquí. A la, a la verga. Abajo. Vamos, al lío, eh. Cuidado, eh, que empieza la bronca aquí. Ven aquí, payasa, asquerosa. Toma, toma. Un poquito más, toma. Un poquito más, toma. Otro poquito más, toma. Venga. Bien, muy bien. Muy bien, Sian. Muy bien, cómo te queremos. Eh, ganzúa de habilidad nivel 3. Aquí tiene que haber un machete, pero de la hostia. Un cuchillo casero cruel de nivel 10, 171 de daño base. O sea, date cuenta de cómo es el percal. Venga, me voy a llevar este coche, eh. Ya lo he dicho, que este está arreglado. No quiero problemas. Vamos. Lo voy a sacar fuera, eh. Para aparcar aquí un poquito en la puerta. Aquí. Y vamos cargando el zumito para volver. Eso es. Eso es. Venga, a ver cómo organizamos esto, eh. ¿Tú qué? Un palo. Un palo. Vale, cuidado, que aquí te... ¡Hostias! ¡Hostias! Se han comido a los supervivientes que había aquí, tío. Se los han zampado, tío. Se los han zampado, tío. Dios, pobrecillos, tío. Yo que los había ayudado antes, tío, y se los han zampado. Qué lástima, qué lástima. La pala para vender. En fin, es lo que tiene la supervivencia, gente. Es lo que tiene la supervivencia. Voy a pillar cosas. Ahí, para mí. Aquí hay cositas, para mí, ¿o qué? Aquí hay una caja para pillar. No, hay latas. Venga, comida no viene mal esto. Venga, otra pala. Me la llevo para venderla. Y vamos ya, eh. Vamos ya. No me quiero enrollar. Vamos. No me quiero enrollar y me termino enrollando, gente. Pero es que es divertido enrollarse, la verdad. ¿Qué queréis que os diga? Alcohol, un poquito de alcohol aquí en la despensa. Ganzúa de nivel 1. Otro cuchillín. No está mal. Aunque sea para vender, me voy a forrar, eh, gente. Me voy a forrar. Caja de zumo. ¿Vale? Los objetos pesados son jodidos, tío. Porque es que mira lo mal que corres y lo mal que giras. Lento, pesado y tosco. Venga, echa ahí. A ver dónde hay otra. Ahora me cago en 10. Me pone... ¿Esto qué? ¿Me lo pone allí? ¿Pero esto qué está pasando aquí, tío? Aquí hay otra. Trae dos cajas de zumo. ¿Pero yo dónde estoy? ¿Esto qué son? ¿Cajas de zumo también? Ah, es que eso es la otra gasolinera. Vale, entendido, entendido. Vale, yo estoy aquí. Tiene que haber una caja de zumo por aquí cerca. No la hay, tío. Solo hay una aquí. Me cago en mi vida. Me cago en mi vida. Pues a la otra gasolinera, tío. Venga, al Leo. La otra gasolinera que está a 500 metros, como podéis comprobar, eh, gente. A 500 metros. 500 metrazos, tío. 500, 500. A ver, ¿podemos llegar a esa o qué? Uf, tío, va a ser jodido, eh. Va a ser muy jodido, tío. Me voy a marcar el punto de ruta, tío, porque es que no me lo está marcando. Por algún motivo no me lo está marcando. Entregar objeto. Vale, pero es que necesito otra. Si es que si hubiera venido a esta directamente, aquí hay dos. Aquí hay dos. Venga, marca el punto. Anda, marca el punto. Está muy lejos, eh. Está muy lejos y es peligroso, tío. Es peligroso. Alejarse mucho es muy peligroso. Encima tenemos que atravesar un túnel. Date cuenta, tío. En un túnel te puedes morir en cualquier momento. Te atascas aquí, te tienes que bajar, te joden el coche y a ver cómo haces. A ver cómo haces. Venga, sigamos, eh. Sigamos. No vamos mal del todo, eh. A pesar del riesgo en esta misión, no vamos mal. Venga, al lío. Matando, eh. Puntitos de experiencia para mí, for me. Todos. Venga, rompe el cristal. Eso es. Pues es que casi mejor que lo rompa porque es que... Vale, esta es la gasolinera que está al lado del túnel. Aquí hay una persona pidiéndome ayuda, que voy a coger la misión. Vamos. Vamos, que no tardamos. Hola, señora. Íbamos hacia la torre de socorro cuando algo saltó delante del coche. John perdió el control y nos chocamos. Él sigue allí, atrapado en el coche. Tienes que ayudarle a salir, por favor. Por favor, please, please. Quizá más tarde. Quizá más tarde. No puede... Ya lo sé. Ya lo sé. Venga, que sí. Que lo que tú digas. Venga, hasta luego, eh. Es que no quiero dejar el zumo aquí porque es que al final me veo que esta misión se me va a ir a la mierda. Cuando lleve el zumo a Sinamoy ya vendré a ayudar a esta y a su puñetera madre, si hace falta. Venga, hasta luego, eh. Un placer, eh. Lo siento. Hay viaje rápido dentro del túnel, eh. Hay que tenerlo muy en cuenta. Espera un momento, de hecho. Espera un momento, de hecho, porque lo voy... Creo que tengo que tocarlo para activarlo, creo, ¿no? ¿O qué? Vale, lo tenemos aquí, tío. Viaje rápido. A la sala de espera de la arena. Directamente, eh. Directamente. Si vamos por aquí, cambiamos de zona, creo, eh. Creo que cambiamos, pues yo que sé, a la selva y estas cosas. O todavía no me deja, a lo mejor. Es que no sé cómo... No me acuerdo cómo iba, tío. Yo el caso que voy era por el zumo, eh. De momento no quiero complicarme mucho. Me van a pedir misiones por el camino. Vamos a encontrar a gente aleatoriamente así. Pero hay que... Hay que centrarse, tío, porque como te lias a hacer misiones, no haces ni una al final. Cuidado, eh. Mira, 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 mira. ¡Uy, perdón! Es que no sabía dónde está el freno. Me cago en diez. Me he quedado atascado. Venga, venga. A por este. Una, dos y tres. Ahí lo tenéis. Os habéis quedado muy quietos, para mi gusto, eh. A ver, voy a salvar a este. A este sí que lo voy a salvar, eh, que este luego me viene bien también. Ven aquí, payaso. Estás aquí un poquito molestando a la gente. ¡Vamos! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! Tanta fiesta, ni tanta fiesta. Un poquito a la camita ya. Tú, fuera de aquí también. Vale, me ha dado 500 puntos de experiencia, ni tan mal. Y dinerito que he pillado yo por el suelo. ¿Qué tal, amigo? ¿Estás bien? Harald Johnson. Encontré un vehículo, pero le pasaba algo al motor porque no llegué muy lejos. Sabía que tenía que refugiarme rápidamente y encontré este sitio. Pero está más cerrado que el culo de una monja. Vale, es otra especie de refugio, eh. ¿Puedes ver si hay otra entrada? Seguro que dentro hay un montón de cosas útiles. Esto sí lo voy a hacer, eh. Venga, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Lo voy a hacer porque vamos a tardar nada y menos. Esperaré aquí delante. Ten cuidado. No sé lo que hay dentro. Yo sí sé lo que hay. Hay muerte. El coche, que no me lo quite nadie, eh. Que me reviento y me liga hostias, eh. Que el zumo me lo he currado yo. Arriba. Arriba. ¿Cómo entro aquí? ¿Cómo entro aquí? ¿Cómo entro aquí? ¿Cómo entro aquí? Quita. La pala para mí. Ah, no puedo llevar ya pala. Vale, estoy a tope de objetos, eh, gente. A tope. A topísimo. A ver si por aquí detrás. Un momentito. A ver si por aquí me permite subir. Por aquí saltar o algo, o algo. Vale, voy a tener que subir a la roca y saltar dentro, eh. Vale. Y salir por ahí, vale. Lo entiendo. Hay que subir a la roca esta y saltar desde arriba adentro del complejo. Bueno, del complejo, de la valla, vamos. A ver, aquí no puedo subir ni de coña. Hay que encontrar un sitio por el que subir, que es por aquí. Efectivamente, muy bien. Si es que me lo da hecho el juego, tío. El juego me da las pistas y yo las ignoro, tío. Es que de verdad, de verdad es que es lamentable. De verdad, a veces me resbalo en la roca. Venga, una, dos y tres. ¡Arriba! ¡Bien! Y eso que no somos Daging Light, eh. ¿Cómo se llamaba el de Daging Light, tío? ¿Cómo se llamaba el protagonista? Se me ha olvidado. Se me ha olvidado totalmente, tío. La verdad, no me acuerdo. A ver. Cuidado, eh, que aquí puede haber bichos peligrosos. Venga, una, dos y tres. ¡Qué rabia me da fallar, tío! Una, ahí. Vaya por Dios. Una, dos y tres. Vaya por Dios. Hola. Una mesa de trabajo. Venga, reparamos cosas. Reparar. Cuchillo casero cruel. Lo voy a reparar. Lo voy a reparar porque estoy a punto de subir a nivel 11 y me conviene. Cuchillo carnicero indestructible. Extenuante. Esto lo voy a tirar. Esto lo voy a tirar. Y esto le voy a dar una oportunidad. Esto lo voy a vender. Esto, venga. Esto sí. Esto sí. 132 fuera. Eh, que, que no lo he, lo he reparado, tío. Estoy gilipollas. Es que estoy gilipollas. Es que tanto menú, tío. Yo me acabo liando, de verdad. Me acabo liando. ¿Qué queréis que os diga? A ver. What's in here? 77. Un cuchillo. Hostias. 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 El increíble Hulk está aquí, eh. Quieto, quieto ahí. Venga, dale. Achaca. Ahí, bien. Un poquito más. Ahí, bien. Nivel 10 está el matón, eh. Nivel 10. Y es Pau Gasol convertido en, en una bestia parda que me ha tirado al suelo de un bofetón. Normal. Normal. Es que, imagínate que te hace un bloqueo Pau Gasol. Pues flipas. Pues flipas. Es que te vas, pero a la lona. Pero a la lona. Vamos ahí. Venga, machaca un poquito. Qué mal lo estoy haciéndome. ¿Qué hago en la hostia? De verdad. No, me piro, me piro. Me va a matar. Me va a matar. Cierrale, cierrale, cierra. Cierra ahí. Venga ya. Tira para allá. Abre. Me voy a curar con un botiquín. Venga. Me voy a curar con un botiquín, tío. Porque es que me va a matar. Y no quiero. O sea, no quiero porque es que al final me voy a respawnear donde Sinamoy, tío. Y no, no es así la cosa. Venga, sigue, sigue. Bien. 60 puntos de experiencia por cortarle un brazaco. Venga, aquí tienes. Patadón. Aquí, otro. Patadón. Muy bien. Cuidado, eh. Cuidadito. Ahí te tengo. Vamos. Ahí un poquito más. Bien. Eh, 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 eh. Tío, es que hago así todo el rato. Es que me da miedo, eh. Me da miedo. Me da miedo que me golpee, tío. Porque es que me quita mucha vida. Y es que fracasar en la misión significa volver muy atrás. Patadón y hostión. Ahí tienes. ¡Hala! Se acabó un poquito tu broma ya. Ahí te tengo. Ya ves. Joder, la verdad que el hombre no merecía morir tampoco. Pero bueno, es que es un zombie. Otra por si acaso. Venga. Eh, necesito vida ahora, eh. Me urge vida ahora. Me urge vida. ¿Aquí hay alcohol? No hay alcohol aquí. ¿Qué va a haber? ¿Esto qué? Eh, llave inglesa. 100 dólares. Paso. Paso por 100 dólares. Abre aquí. Pilla esto. Aquí hay cosas. No hay cosas. Venga, bien. Venga, vamos a abrirle la casita a este que se refugia aquí. Este tío nos va a ayudar, eh. Harald, pa' dentro. Pa' dentro, amigo. Tenemos un nuevo amiguete. Se llama Harald. Harald Johnson. Uh, me preguntaba qué os habrá pasado. Supongo que no olía muerto, sino humedad y moho. Venga, ya está. Dame cosas. Un bate de béisbol cruel de 182. Joder, es que muchos objetos ya, eh. Harald, pide cosas. Eh, soy piloto de avión. Estaba alojado en el hotel. Iba camino hacia el aeropuerto y logré llegar hasta aquí. De momento me las apañaré con esta cabaña. Tengo comida y agua, pero tengo que sacar la electricidad de un generador de gasolina. Vale, este me va a pedir gasolina. Pues sabéis que os digo, que veía la gasolinera por zumo, tío. A lo mejor puedo traerle una lata de gasolina, porque necesito dos de zumo. Pero mientras tanto podrías ayudarme. Vale. Dos bidones de combustible en una gasolinera y llévaselos. All right. Vale, que ya lo sé. Que sí, que me dejes. Eh, venga. Vamos a por la gasolina y a por el zumo, tío. Misiones. Necesidad de fluido. Y trae dos cajas de zumo de una de las gasolineras. Voy a marcar esta misión. Voy a llevar esta misión marcada. Aquí tengo una lata de zumo, tengo que conseguir otra y otras dos de gasolina, que lo voy a intentar llevar todo, eh. Va a ser complicado, pero lo voy a intentar todo, eh, gente. Es un poquito arriesgado porque va a haber muchos bichos. Pero si lo conseguimos, hemos triunfado porque nos quitamos dos misiones de una, tío. Dos de una, eh. Aquí me meto por aquí porque está el autobús bloqueando el camino. Y no hace gracia, la verdad. Venga, estamos ya en la gasolinera, eh. Estamos ya, estamos ya, gente. Si es que está aquí. Estoy oliendo ya un poquito el combustible. Venga, cuidado, eh. Mata a este. Bien. Hasta luego. ¿Cómo te pasas? Más se pasan ellos. Venga. Un poco de chofa, eh. Un poco de chofa. Ese no le ha atropellado porque no se ha levantado. Cien metros. Ciento cincuenta metros. Venga. Un poquito más rápido. Cuidado, joder. Es que se ve muy sobreexpuesta la imagen, eh. Es que realmente es realista el tema del sol y sombra, eh. Cuando tú estás al sombra y sales al sol, pues no ves una mierda. Venga, mata. Bien. Ahí te tengo. Ven aquí. Ahí te tengo. Muy bien. Ven aquí. Venga, atropellando. Atropellando. A este le veo demasiado grande, me parece a mí. Ven aquí. Ven aquí que te voy a sacudir. Ahí te tengo. Eh, 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 eh. Infectos. Infectos. Venga, acelera. Corre, corre, que vienen. La verdad que corren como un coche, eh. Venga, ya está. He limpiado zona. He limpiado zona. No me quiero confiar tampoco, eh. No me quiero confiar mucho. Voy a... Mira, tenemos un cochecito aquí por si acaso nos joden este. Pero ya que tengo una, esta de zumo, la voy a dejar aquí, tío. Lo voy a dejar aquí orientadito. Mira, aquí. Aquí. Tampoco muy lejos que tengo que venir con las latas y con la gasolina. Venga. Para abajo. Aquí, además, había faena, eh. Porque aquí había que activar la corriente y creo que había como una especie de rayo como estamos viendo ahí. Y no podemos progresar porque nos electrocutamos. Aquí puedo entrar. Vale, bidón de gasolina. Un poco jodido esto, eh. Venga, apagar. Espera, espera. ¿Puedo repostar ahora? Pregunto. Bidón de gasolina. Está lleno, gente. Está lleno, está lleno, tío. Qué suerte. Qué suerte, chaval, la verdad. Uf. No tener que llenarlo ni nada en los surtidores, eh. Venga, venga, venga. Que viene uno, viene uno. Que lo he oído. Lo he oído. Corre. Joder, lo que tarda. Tengo miedo, tío. Tengo miedo. Aquí hay algo. Aquí hay algo. Bidón de gasolina. Bien. Está lleno, tío. Qué suerte. Qué suerte, tío. Qué suerte. Venga, venga. Ya tengo la gasolina. Ya la tengo, eh. Mira, lo voy a poner detrás para dárselo rapidito. Ahí, muy bien. Venga, a por el zumo, eh. Tiene que estar aquí dentro el zumo, eh. Me cago en diez. Esto está chapao. Está chapao, pero a la antigua está chapao. Y hay que subir, creo que, por alguna historia que hay que hacer aquí. Están dentro. Están dentro. Esperándome. Vale, si yo entro aquí y entro aquí y entro aquí y me cuelo al complejo, me van a matar. Es que me van a matar. No sé ni para qué me cuelo aquí, que ya no puedo salir. Dios, la que me van a organizar, gente. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Qué bonito, eh. Qué bonito lo que estáis haciendo aquí, eh. Sin avisar a nadie ni a nada. Venga, fuera de aquí. Caníbales. Ala, al Leo. Mira, se le han roto todas las piernas. Fantástico. Vale, aquí puedo entrar, pero de una hostia. Con mucho cuidado, eh. Aquí me están esperando dentro, pero diez. Pero mil. Ahí lo tenemos. Tenemos... Joder, qué manera de fallar. Ahora sí. Joder. Vale, muy bonito. Y un matón y todo, eh. Un matón. Un matón asqueroso, tío. Total, ¿pa' qué? ¿Qué hay aquí dentro? Vení acá. Vení, vení. Vení, vení. Vení, vení. Venga, ven, ven, ven aquí. Ven aquí fuera. Mi territorio. Una, dos y tres. A morir. Uno menos. Se acabó. Se acabó la broma. Le subas un poquito lo que son las tripas y se acabó. Y a este le metes así como una pequeña hostia. Le quitas un brazo si puedes. Dale rápido. Y un poquito. Hay que medir mejor la distancia de ataque, hombre. Cuidado, cuidado que esta viene con ganas. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí al sol. Ven aquí al sol. Como soy leyenda. Ahí. Ahí. Muy bien, muy bien, muy bien. Venga, muy bien. Fantástico. Vale, va a gruñir otra vez. Le meto otra hostia. Le quito un poquito con el cuchillo. Ahí. Fantástico. Me ha pegado, pero me tengo que ir. Me tengo que ir. Viene otro, viene otro, viene otro. Me van a pegar. Me van a pegar. Corre, 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 corre. Vámonos. 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 Hay que tener cuidadito, eh, gente. Hay que tener mucho cuidadito aquí. Hay otro ahí. Otro matón. ¿Ese es un matón también? No. Aquí tienes, payaso. Es que de 75 en 75 es poco. Venga, ven. ¿Qué haces? Ven aquí. Ahí tienes. Venga, vamos, vamos. Seguimos, eh. Seguimos. A por él, vamos. Sígueme tele un poquito ahí. Bien. 110 y tal. Vamos. Media vida, eh. Ven aquí, matón. Ahí para adelante, para atrás. Y patadón. Eh, no falles, no falles. Hostia, se parece a Gail además, eh. Un poquito al de Tekken me refiero. Bien, bien. Joder, le metió culatazos, eh. Le metió con la culata del cuchillo, eh. Oye, oye. No, 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 no. No, mal, 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 mal. Atascarse siempre mal. Ahí, vetele, vete. Dios, me preocupa, eh. Me preocupa esta pelea, tío. Me preocupa. Es que es muy chunga, tío, muy chunga. Vamos ahí, mete. Bien. Venga, venga. Estoy acabando contigo, eh. Te está doliendo, eh. Oye, oye, oye. Que viene, que viene. Venga, golpeas. Yo me alejo. Aquí, otra. Venga, bien. Dale, machaca, machaca. Bien. Venga, un par de pataditas y un par de pataditas y ya está. Venga, aquí una. Bien. Me quedan dos. Venga, una y mete el cuchillazo. Bien. Subimos de nivel, tío. Ya podemos equipar el cuchillo potente. Me cago en diez. Ponlo. Inventario. Cuchillo de carnicero indestructible. Nivel once. Lo voy a poner por este. Y este lo voy a... Yo creo que lo voy a tirar incluso a la basura ya. A ver, ¿cuál es el peor cuchillo que tengo? Ciento... Eh, o sea, trescientos treinta y dos. Trescientos treinta y dos. Trescientos treinta y dos. Y trescientos... Ah, no. A este le sumo dos veintiuno. A este le sumo dos cero dos. A este le sumo uno seis uno. Y a este le sumo trescientos. Vale, esto a la mierda. Pero ahora lo que voy a hacer es poner este aquí abajo. Aquí. Eso es. Y ahora este lo voy a poner aquí arriba. Por si acaso, eh. Que no sé si lo usaré o no. Pero ahora lo que voy a hacer es seleccionar el potente. El poderoso este. Indestructible. Ya está. Tiene mejor pinta este, eh. Tiene mucha mejor pinta. Eh, tenemos otro. Tenemos otro matón. Me cago en diez. Venga, voy a matar aquí un poquito. Vamos. Machaca. Machaca. Machaca antes de que venga el grandullón. Vamos, vamos. El grandullote me preocupa, eh. Porque es que me mete dos hostias y me mata. No es que esté yo muy bollante de vida, eh. No me estoy dejando nada, ¿no? Vale, esto me va a electrocutar un poco. ¿Puede ser? No. ¿Me atasca? Sí. ¿Electrocutar? No. Vale, tenemos ahí bidón de gasolina. Ven, ven que te voy a matar. Ven que te voy a matar un poquito. Ah, que te has quedado ahí como yo. Vaya, vaya, vaya. Vamos a tener que luchar a distancia, eh. Qué lástima, qué pena. Mira, mira cómo mata este cuchillo, eh. Me cago en diez. Venga, acércate un poquito. Ahí tienes. Ahí tienes. Venga, 180 de vida. Muy bien. 83. Vamos, ahí. Mátalo. Venga, fantástico. Joder, qué rápido lo he matado, eh. Qué rápido me lo he cargado al pavo, eh. La verdad. ¿Cuánto me cuesta este cuchillo? Joder, 200, tío. A ver, voy a pillar en el inventario y voy a tirar basura. Mira, el palo de la escoba lo voy a tirar, tío. Soltar. La pala grande. ¿Cuánto me das por la pala grande? 17. Fuera y fuera. La tubería pesada, 15. Fuera. Puño americano, 41. Pues ya me lo puedo quedar. Ya está. Y el puño americano este de nivel legendario me lo quedo para venderlo. Ah, que tú estabas escondido, eh. Estabas ahí un poquito salvaguardado. Estabas ahí un poquito salvaguardado por tu amiguete, eh. Pues ya no. Pues ya no, muchachote. Voy a reparar cosas. Venga, a ver cómo tenemos esto, eh. Cuchillo casero cruel lo voy a mejorar. Vale. Ahí bien. Voy a reparar quizá. A ver. Este no. Este es que lo voy a vender. Este lo voy a vender. Este lo tengo al 83. Este sí. El puño americano lo voy a vender. Esto lo voy a vender. A ver. 2, 13. 2, 13, eh. 2, 13 de base. Nivel 12. Esto es que lo voy a vender también. La cortadora la voy a vender y esto lo voy a... El cuchillo doble casero lo voy a vender. Vale. Con tener este cuchillo carnicero más... Yo creo que quizá esto yo iría bien. O sea, que voy a empezar a vender. Esto lo voy a vender. Venga, sí, tío. Hay que vender cosas. No, hombre. Ah, que no puedo vender aquí. Me cago en la leche. Vale, perdón. Vale, ¿qué tenemos que hacer aquí? Darle a esto un poquito. Pues dale. Dale, dale. Hay que quitar la electricidad de ahí fuera, eh. Vale. Dale caña aquí. La verdad que aquí no veo yo latas de zumo, eh. Me cago en tu puñetera madre. Vale, me estás engañando. De combustible sí. Pero no necesito más que dos. Y ya las tengo. Uf, esto es muy peligroso, eh. Si apago esto, ¿qué pasa? A ver. Vaya, ya no lo puedo apagar. Es que tengo que entrar aquí, tío. Y no voy a llegar. No voy a llegar. No, no, te electrocutes, por Dios. Venga, una, dos y tres arriba. Y va bien. No llego. Me cago en mi vida. Cago en mi estampa. Tengo que aparcar el coche aquí para subir. Venga, voy a hacerlo, tío. Ya que estamos, voy a hacerlo. Es que date cuenta las misioncitas, eh. Date cuenta, tío. Date cuenta. Es difícil el juego. Es difícil. Es exigente, la verdad. Venga. Aquí dentro en la tienda tiene que haber latas de zumo, tío. Así que venga. Vamos, aquí cerca. Ahí. Bájate. Eso es. Súbete al coche. Súbete al coche, por favor. Una, dos y tres. Muy bien. Arriba. Muy bien. Y desde aquí arriba. Muy mal. Muy mal. Me ha salido fatal, pero fatal. Una, dos y tres. Venga, tío. Quiero subir ahí. ¿Sabes cómo te digo? Ya sé que hay una escalera ahí. A ver. A ver, mira. Mira. Ya sé cómo lo voy a hacer. Yo no sé si me meto por ahí con el coche. Yo creo que estoy a salvo. Mira, hay gente muriéndose electrocutada. Está perdiendo diez de vida en color morado. Lo estáis viendo ahí. Diez, diez, diez. Está guapo, eh. Que pierdan vida con la electricidad. Yo voy a intentar no perderla. ¿Qué quieres que te diga? Es que estoy viendo aquí una escalera que a lo mejor me puedo subir con el coche. Claro, pero si me bajo aquí... Buah, tío. Es que me la van a liar. Venga. Me voy a bajar, tío. Me voy a bajar. Porque es que tengo que apagar la corriente de alguna u otra manera. Y creo que es aquí dentro, de hecho. Apago. Venga, apaga. Dale. Apaga. Apaga la unidad. Ahí. Tres, dos, uno. Apaga. Lo que tarda en apagar, eh. Hay que tener mucho cuidado con eso, eh. Hay que medir bien. Mira, una caja. Para mí. Martillo. Imponente. Magnífico. Para vender. Magnífico para vender. Vale, pero ¿cómo quieres que haga esto, tío? Me puedo subir aquí y me agarro aquí y me subo. No, tío. Es que me he muerto. Me he muerto. Como es lógico, he palmao. Joder, macho. Se me está yendo el tiempo de capítulo y no voy a hacer ni lo del zumo, ni lo de la gasolina, ni nada, tío. Es que daos cuenta las misiones como son, eh. Son complicadas, tío. ¿Me has quitado todo lo que tenía en el coche? ¿Me lo has quitado? No me lo has quitado, ¿verdad? Tengo la gasolina, gasolina y zumo. Vale, fantástico. Te lo agradezco. Pero es que no entiendo por qué. ¿Cómo apago eso? ¿Cómo lo apago, tío? ¿Cómo lo apago? Si es que ya he apagado esto, ¿lo he apagado ya? Tengo que apagar otro. Un tercero tengo que apagar. ¿Dónde está? Es complicado, eh. Es complicado, gente. A ver, voy a dar una vueltecita por la zona, eh. Dadme un segundo, gente. Voy a intentar apagar un tercer generador que haya, que es que no sé cuál es. He apagado este. He apagado aquel de allí y falta uno. No sé dónde está. A ver, si pongo el coche aquí, a lo mejor sí que puedo subirme a la cabañita y entrar en el edificio. Pero me he quedado atrapado. No, no me he quedado. Venga, a ver, me subo al barril, me subo al coche y ahora sí, ahora sí me puedo subir aquí porque llego. Y ya puedo entrar aquí dentro que es donde está el zumito. Míralo, si es que esto, esto es lo que hay que hacer, gente. Esto es lo que hay que hacer. Rompe ahí. Venga, para adentro, eh. Como un espía me meto. Sí, señor. Venga. A ver, eh. Venga, hay mucha concentración que aquí ya tenemos el zumo, tenemos caja fuerte y todo, tenemos de todo aquí. Caja de zumo, me la voy a llevar. ¿Qué quieres que te diga? Eh, ¿puedo abrir esto? Sí puedo, ¿no? Hay que limpiar aquí dentro. Hay que limpiar aquí dentro. No sé. De momento no veo que haya que limpiar. De momento hay que limpiar la caja registradora, eso sí, un poquito de alcohol que no mire mal. Un poquito aquí de zumo. Mira, tres cajas de zumo, ni tan mal. Me cagaré en Sinamo y como me diga, ay, es que tráete más cajas de zumo, tráete más. Has traído poquitas. Me das manzanita. Venga, fruta. Fruta fresca para el cuerpo, gente, es lo que mejor sienta. Venga, abre aquí que me piro con el zumo, eh. Abre aquí que me piro con el zumo, pero corriendo, tío. Venga, le tengo que llevar los bidones de gasolina al cerdaco de la carretera. No sé por qué le llamo cerdaco, porque es majo, pero es un cerdo también. Así que por eso le llamo cerdaco, ya está. Venga, me llevo una, eh. Esta mismo. Ala, al lío. Al lío, vámonos. Lo dicho, espero que no llegue a Sinamoy y me diga Sinamoy, gracias por las latas, pero son insuficientes. Necesito que te traigas otras 16, tú sola y sin coche, andando, tráetelas andando. Y yo me cagaré en Sinamoy y en toda su estampa. Venga, dos bidones de combustible y dos cajas de zumo. Nos piramos, eh. Porque llevo dos cajas de zumo, ¿verdad? Voy a mirarlo, tío. Me ha dado un pequeño toque y no me gusta a mí el toque. Aquí. Uno, dos. Uno, dos. Venga, vámonos. Vámonos. Es que como me he muerto, digo, a lo mejor me ha respawneado sin la caja de zumo, tío. Que este juego es muy dado a eso también. Venga, no se ha dado mal también. Yo creía que tenía que quitar la corriente. Estaba un poquito obcecado con eso y al final no hacía falta. Venga, vamos. Vamos, vamos, vamos. Acelera. Acelera que cuanto más acelero, más calentito me pongo, decía la canción. Venga, voy a meterme. Cuidado con el bus. Cuidado con el bus que bloquea la carretera, que es muy peligroso, ¿eh? Pero que me está mandando esto. ¿Para dónde me manda esto? ¿Pero dónde estoy yendo? ¿Pero dónde estoy yendo? Si es que no es esta carretera. Si es. Busca dos bidones. Sí que es la carretera. Venga, voy a dejárselos, ¿eh? Voy a dejárselos. No, 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 te atasques. Que llevo el coche cargado. Como se me buguea ahora el coche ahí. Entre una señal y un árbol me cago la leche, ¿eh? No sería la primera vez que me pasa algo de eso, ¿eh? Eh, si apago la linterna, ¿qué tal? ¿Bien o mal? A ver, voy a hacer un poquito así, mira. Voy a dejarte aquí un poquito eso. Ahí, bien. Quieto ahí. Aquí lo tenemos aparcado. Venga, magnífico. Venga, hay que acular un poquito, ¿eh? Cuando quieres hacer una descarga eficaz de mercancía, hay que acular. Hay que acular, que se llama. Aquí tienes uno. Venga, déjame que te traiga otro. Dame un momento, ¿eh? Te los traigo bien llenitos, ¿eh, payaso? Espero que te lo pases bien tú solo con el combustible. Espero que no sea para inhalarlo, ¿eh, cerdo? Ahí tienes. Aquí tienes. Venga, habla conmigo. Estupendo. Esto me dará luz para bastante tiempo. Toma un poco de dinero. A mí no me sirve de nada. A mí me sirve. Me sirve. Venga. La verdad que me estoy comportando como un campeón. Como una campeona que es Xi'an, la verdad. Dinero. Me sigue pidiendo cosas. Una de las mejores formas es prendiéndoles fuego. Se convierten en bichos a la brasa y adiós muy buenas. Puedo hacerte un par de cócteles con gasolina. Llévale tres botellas de alcohol a Harlan. Vale, este también me hace cócteles Molotov, ¿eh? Tráeme un par de botellas de whisky, alcohol o algo parecido. Vale, me lo hace este y me lo hace Mike. O sea que, pues bueno, evento continuo. No voy a hacer esta misión. A la siguiente. Vamos a la búsqueda del tesoro, que es las cajitas de zumo para mis amiguitos. Danza del agua. Apaga el voltaje de esta zona. Apaga el interruptor C. A saber, no lo he encontrado. El interruptor C no lo he encontrado, gente. Lo siento. Lo siento. Ya está. Ya lo haremos, tío. Ya lo haremos. ¿Lo he tenido ahí en la mano? Sí. No he visto dónde está el interruptor C. Lo siento. En octámbulo, la jungla. Busca al marido de Kelly. Me da igual. Vale, tenemos todo hecho. Tenemos todo hecho. Vámonos. Vámonos de aquí. Que conducir. Por la parte derecha. ¿Podría volver a por más zumo? Tal vez. ¿Quiero volver a por más zumo? Pues tal vez. Es que me manda por aquí realmente el mapa. ¿Por qué? Porque me manda por aquí a la gasolinera. Pero es que yo no quiero ir al punto de ruta. ¿Sabes? Misiones. Búsqueda del tesoro. Llévalé a Sinamo. Y claro. Ya está. Para la derecha. Tío, es que tienes que tener cuidado. Si te dejas marcado un punto de ruta, luego te está dirigiendo ahí todo el rato el juego, tío. No puede ser. Y yo creo que ahora sí que es momento de hablar con esta pavisosa. Aunque me va a poner a pelear con medio ejército zombie, tío. Bueno, me va a poner a pelear con la mitad de un ejército zombie gigantesco. Y tengo aquí las cuatro de zumo y las voy a perder. Verás tú. ¡Lori! Que sí, que ya me lo has dicho antes. Que sí, que ya me lo has dicho antes. Acepto. ¡Yes! Oh, gracias. Rápido. Por aquí. Por aquí. ¿Dónde está tu puñetero padre? ¿Está muy lejos? Joder. Me la va a liar, tío. Es que me la va a liar. Zumito. Te echaré de menos, Zumito. Me la estoy jugando un poco, eh. Pero bueno, vamos a darle caña. ¡Ah! Está aquí el padre. Derribar la puerta. Pero van a venir zombies, ¿no? Entiendo yo. Vienen. Claro que vienen. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Le he oído gritar. Protege a los Weaver. ¿Dónde están? Eh, casi que mejor quédate dentro del coche. Señor. ¿Dónde están, tío? Los oigo, pero no los veo, tío. Eh, yo diría que a tu padre ya lo he salvado. Me voy a ir. No sé si me entiendes. Eh, Lyndon. ¿Sales de ahí o qué? Lindwood o como te llames. Tío, no entiendo esto ahora. O sea, debería estar viniendo una horda de infectados y no están viniendo. De verdad. Pero ¿por qué llevo la linterna puesta? Quítala. Quítala. Eh, se ha bugueado la misión, eh. Yo me piro, eh. Yo me piro de aquí. Hasta luego. Hasta luego. Protege. ¿Dónde estáis? ¿Venís o no venís? Hostia. Que os estoy esperando. Que tengo que completar una misión. Dos misiones tengo que completar. Venga, fuera de aquí. Espérate. Quietecita ahí. Vamos, ahí tienes un poquito. En los riñones. Venga. Un poquito en el orto también. Dame tu dinero. ¿Ya? ¿Están protegidos ya? ¿O qué? ¿Estás protegidos ya o qué? ¿Queréis más? Protección. No queréis más, ¿no? Al final os voy a terminar matando yo, eh. Como meto aquí los huevos, eh. Al final. El caso es que oigo jadeos, zombie. Mira, por aquí vienen. Por aquí vienen más. Venid. Uno, dos y tres. Ahí tienes uno. Uno, dos y tres. Ahí tienes dos. Venga, machaca ahí. A tope. Rápido. Bien. Ahí tienes. Bien. Sin más dilación. Sin más dilación. ¿Dónde hay más? Dime dónde hay más que es que los busco, eh. Las puertas están a punto de ceder. Inténtalo de nuevo. Venga, otra vez. Dale. Dale, dale. Que sí, que sí. Lo que tú digas. Si ya lo tengo. Venga, venga. Ya está. ¿Cómo se hacen derrogar las misiones, eh? Me cago en la leche. Pero estoy haciendo muchas, eh. Pero muchas. Venga, Lain Boat. Sal de ahí. Sal de ahí. Pírate ya a tu refugio. De nada. Lori. Lori. ¿Ya? ¿Estáis bien? Oh, gracias al cielo, John. John, te vas a poner bien. Tenéis algo aquí detrás, eh. Mira, mira. Mira, 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 mira. Mira lo que estoy viendo ahí. Mira lo que estoy viendo ahí. Derribar la puerta. Pilla esto. Palanca en deble. Un botiquín. Sí que lo quiero. El botiquín, sí. ¿Ya estáis? ¿Estáis bien? ¿Estáis a gusto? ¿Os habéis quedado tranquilos? Entiendo yo que sí, ¿no? ¿Me tengo que ir ya? No entiendo nada, tío. No entiendo lo que me estáis pidiendo. ¿Ya he terminado la misión? Pues me voy a mi misión. Es que ya está. Un evento ha sido así por el camino. Ya está. Me voy a mi coche que lo tengo cargadito de provisiones para mis amigos. Hasta luego. Ahí hay por lo menos zumo para cuatro meses. ¿Para cuatro meses? No. Seguramente para una semana. O para quince días. No, para siete días. Casi que hay muy poquito, eh. Dos cajas tampoco es tanto, eh. No te creas. A ver, cuidado, eh. Cuidado, cuidado. Que no quiero embarrancar el coche, eh. No quiero. Y tengo que atravesar... Esto es muy peligroso, vamos. Venga, a ver cuántos me voy a encontrar aquí dentro. Aquí hay cositas por hacer, creo, también en el túnel, eh. Creo, creo. Algo que investigar. No, no hay mucho. Vale, pues ya está, eh. Tiramos, tiramos hacia Sinamoy. Venga, pillando puntos de experiencia, eh. Que vamos a subir otro nivelillo. Mira, por aquí, por aquí, mira. Uno, dos y tres. Ahí, uno, dos y tres. Muy bien, veintiuno. Veinte, veintiuno. Me están dando. Muy bien. Sí, es que es fantástico este juego. Este juego es fantástico, tío. Fantástico. ¡No me atasqué! ¡Me atasqué! ¡Me atasqué! ¡No me atasqué! Joder, es que hay que tener cuidado que como se te atasque el coche, tío, tienes que bajar a mano los zumos, tío. Y estoy muy lejos para bajarlos a mano, eh. Muy lejos, tío. Venga, sigue. Estamos llegando ya a esta zona. Ya me empieza a sonar un poquito a resort. A zona playera, un poquito más playerita que la otra. Vamos, tira. Sigue. Estoy yendo bastante rápido, además. Estoy quizá confiándome mucho. No debería rayarme tanto. Bueno, si es que ya estoy aquí. Si es que ya estoy aquí, está en mi zona. Ya estoy en mi casa. Esto es mi casa ya. Cincuenta metros. Veinte metros. Vamos. Voy a entrar derrapando. Mira, una, dos y tres. Ahí lo tienes. Ábreme. Ábreme, te lo pido. Por favor. Eso es. Esto es. Esto es. Muy bien. Ah, que me habéis puesto otro coche aquí, eh, bellacos. Pues nada. Oye, para mí mejor. Así si rompo uno, pues pongo el otro. ¿Y qué hago, tío? ¿Tengo que aparcar el coche dentro o algo? A ver un momento. Voy a quitar. Quítame este coche. Es que me lo habéis puesto aquí mal aparcado. Que es que yo no entiendo nada. ¿De qué vais? ¿De qué vais? Venga, aquí. Aparcadito. Fuera. Fuera. Abajo. Voy a meter este dentro. Es que yo no sé si... Mira, un poquito de vida. Tampoco me viene mal, eh. Que hace tiempo que descuido mi vida. Venga, entra. Le tengo que subir las dos latas a Sinamoy. ¿O qué? Es que me da... Que tengo que meter ahí el coche, ¿no? Y ya está. ¿O qué? Diez. Ah, las tengo que bajar. Las tengo que bajar. Vale, vale. Pues las voy a bajar. Ah, que la... Ah, vale, vale, vale. Amigo, amigo. Vale, vale. Que no lo había yo pillado. Que es que me obligáis a ponerlo aquí. Porque no basta que he llegado hasta un sitio que casi me matan. Que también me hacéis descargar vuestra comida, hijos de perra. Que yo voy pillando la comida que encuentro por ahí. Esto es para vosotros, ¿sabes? Venga. Lo tenemos. Habla con Sinamoy. Y le vamos a dar la buena nueva que tenemos comidita aquí para todo el mundo. Espera un momento. Voy a arreglar mi cuchillo y me piro con Sinamoy. Porque además llevamos 53 minutitos, gente. Vamos a ir dejando capitulín. Reparar. Espera un momento. Voy a vender la morralla y reparo con lo que me vaya a quedar. Porque es que ahora mismo estoy muy despistado, tío. Estoy muy despistado. No sé yo qué armas tengo buenas. No sé qué tengo malas. De momento, el garrote atroz. Mira. No lo voy a comprar porque no es mío. El puño americano, fuera. Puño americano, fuera. Martillo, fuera. Martillo, fuera. Revolver me lo quedo. Y ahora. Cuchillo doble casero abrumador, fuera. Que es una mierda. Cortadora extenuante de 130, fuera. El cuchillo este me lo quedo. Cuchillo casero, 213. Me lo voy a quedar por ahora. Cuchillo casero dañino. Es mejor este, ¿eh? Te creas tú, ¿eh? El dañino. Lo voy a vender, tío. Lo voy a vender. Venga. Cuchillo casero peligroso, nivel 7. Vender. Cuchillo casero cruel, que es el que tengo equipado. Me lo quedo. De momento estoy bien así. De momento me estoy sintiendo cómodo y a gusto. Cuchillo para caña fuerte. No voy a comprar. No voy a comprar. Ahora sí, todos los cuchillos que tengo los voy a equipar. Inventario. Voy a equipar. ¿Dónde tengo este? Arriba. Bueno, pues arriba, tío. ¿Qué quieres que te diga? El indestructible lo tengo aquí abajo. El revólver ahí, a la derecha. Y este cuchillo lo voy a poner aquí. Venga, vamos. A ver. Por favor, ¿eh? No, el revólver no me lo quites, hostia. No me lo quites. Cago en 10. Pero, tío, qué difícil es, ¿eh? Qué difícil es equipar las cosas, tío. Cuchillo casero extenuante. Ah, que será el nivel 12. No me dejaba. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Es que me estoy despistando mucho. Me cago en 10. Venga, reparar y subir con Shinamoy. Y dejamos capítulo, ¿eh? Reparar esto. Y tenemos todo. Cuchillo casero. Es que esto me lo da sin equipar. Hasta que no esté en nivel 12 no me va a dejar, tío. A ver. 332 y 246. Vale, me quedo con este. Ya está. Equipado lo gordo. Vamos, al lío, ¿eh? Quita la linterna. Me pone nervioso. Venga, una latita y voy a hablar con Shinamoy. Venga, Shinamoy. Estoy cumpliendo todo lo que me estás pidiendo, ¿eh? Espero que me des un poquito de premio, ¿eh? Ya, por favor, ¿eh? Que ya estoy pidiendo aquí cosas interesantes. Muchas gracias, colega. Estaba perdiendo la esperanza. Es justo lo que esperaba. Vale, ¿y ahora qué? ¿Sinamoy? ¿Dinero? Y hablar con Shinamoy. Capítulo 3. Capítulo 3. Tres ruedas de acero, ¿eh? He probado con todas las frecuencias y nada. Silencio ni rastro del tipo que decía que podía ayudarnos. Dominic está intentando mejorar el transmisor, pero quién sabe lo que tardará. Mientras tanto, todo lo que traes desaparece enseguida y casi no nos queda nada. Me da miedo pensarlo, pero creo que no tenemos elección. Tienes que ir a buscar suministros a la ciudad. ¿Nos harías ese favor? Por supuesto que les voy a hacer ese favor, gente. Porque cambiamos de mapa. Nos vamos a la ciudad en el siguiente capítulo, gente. Empezar ahora. Empezar ahora. El túnel que lleva a la ciudad está bloqueado. Y esas cosas están por todas partes. Pero tengo un plan. Hay un camión que podemos usar para abrirnos paso. Vi a algunos tipos usarlo para sacar una zanja de un camión de 18 ruedas con el eje roto. Si algo puede atravesar ese túnel, es eso. Garantizado. Ve al aparcamiento y trae ese camión. Vale. No hagas que... Cuando lo hagas, nos preocuparemos por lo demás. Vale. Tenemos que cambiar de zona. Es decir, como digo, este juego se divide en tres mapas. Que son el complejo de vacaciones, que es esta zona de la playa. Luego hay una zona de ciudad, que está muy guapa. Me gusta mucho esa zona. Es que a mí la ciudad, en un apocalipsis, me encanta, gente. Y luego hay otra que es ya ir a la selva, a la jungla. Es una zona un poquito más salvaje, un poquito más complicada. Bastante más difícil de moverse. Y bastante más difícil de sobrevivir. Pero es muy chulo, tío, jugar en la ciudad. Y en el siguiente capítulo seguramente iremos a ella. Tenemos que pillar un camión, como nos ha dicho. Pillar un camión, atravesar el túnel que está infestado de zombies. Y poder llegar a la ciudad para conseguir... Haciendo misiones y conseguir ayudar a este grupo. En la ciudad va a seguir habiendo gente, supervivientes, otros grupos que vamos a conocer. Y vamos a tener que seguir ayudando, gente. Así que, dejad en comentarios lo que queráis que este capitulito se quede aquí. De momento, se queda aquí, como digo. En el siguiente capitulito iremos a la ciudad, si podemos. Y si no, pues haremos lo que sea necesario para ir. Yo creo que no me quedan muchas misiones secundarias por aquí. Con lo cual, voy a ir directamente a por la principal. Lo dicho, comentad lo que queráis. No tengáis vergüenza, que yo contesto encantado. Suscríbete al canal. Dale like a todos los vídeos que te gusten, gente. Tienes series para aburrir en listas de reproducción. Puedes verlas, aunque haya un año y medio o dos que lo hayamos subido. Tú la puedes ver y comentarla igual que yo te contesto. No te preocupes, aunque haga mucho tiempo que la haya subido. También se agradece mucho que veáis los vídeos. Simplemente con que veáis los vídeos, gente. Estáis ayudando a los canales de los que veis los vídeos a progresar. Porque el algoritmo de YouTube premia mucho los vídeos que se ven completos. La gente que ve vídeos de un canal. Y eso se agradece mucho que los veáis, gente. Así que desde aquí, daos las gracias por estar conmigo una horita diaria. Acompañándome en las aventuritas de los videojuegos que tenemos en el canal. Muchas gracias. Y un saludo a todo el mundo.